¿Qué es la extorsión vehicular en la extorsión? En Santo Domingo de los Sáchilas se realizó la detención de José B., de 30 años de edad, Luis L., de 27 años, Jaime P., de 31 años. Otro caso tenemos en Los Palmares, los mismos que realizaban un ofrecimiento de beneficios a una fundación ficticia, los cuales solicitaban un monto aproximado de 100 dólares por persona y que se convirtió posteriormente en una estafa, siendo detenidos Macario R., de 54 años, Washington P., de 33 años y Darwin P., de 43 años. Realizamos algunas intervenciones en centros de rehabilitación, desde donde también se han generado algunas llamadas telefónicas extorsivas. Por lo tanto, se llegó a incursionar en estos centros, provocando el procesamiento de personas que se encuentran ya privadas de la libertad, que obedecen a los nombres de José A., de 32 años, Juan R., de 39 años, Gustavo S., de 39 años y Edgar T., de 24 años. Estas personas se encontraban en los centros de rehabilitación social de Manaví, Guayas, Imbabura y Santo Domingo de los Sáchiras y se operó en colaboración con las unidades del JIR, el GOE, Antinarcóticos, Criminalística y la Fiscalía General.